Despertamos esta mañana porque esto parece una pelea de pulpo, porque un día en la mañana aparece una cosa, después aparece otra cosa. El senador La Torre quiere tirar al frente al ministro Monte, quiere salvar a la subsecretaria, después el ministro Monte le presta ropa a la subsecretaria, una cosa no entender. Pero esto es lo que publica Bio Bio, hoy temprano en la mañana hablamos al agradecimiento de Bio Bio y dice ¿Caja pagadora? Pregunta. Gobierno entregó 3.000 millones a fundaciones Pro Boric en la región de Antofagasta. 3.000 millones. Ya no, son solamente 500 palos, son 3.000 millones. A ver, ¿tiene otra más, Euge? A ver, me llegó el mercurio después. El Ministerio de la Vivienda había sido advertido en mayo sobre convenios de democracia viva. Así lo revela un correo electrónico de funcionarios del Servio de Antofagasta con copia a la subsecretaria. O sea, le estaban avisando, funcionarios de Antofagasta le dijeron, ojo subsecretaria, ojo con este convenio, ojo con estos 500 millones, esta fundación. Y eso puso, digamos, a la subsecretaria en el radar, que es subsecretaria de Revolución Democrática, tengo entendido. Y aparece el senador La Torre, de Revolución Democrática, que él sale a defender todo, que aquí más o menos está todo en el mundo de la legalidad, pero habrían ciertas cosas éticas, impresentables. La Torre defiende a subsecretaria de Revolución Democrática, dice que, abro comillas, puso la alerta sobre convenio, ya advirtió al ministro Monte. O sea, lo que hace La Torre es matar a Monte. Correcto. ¿Al ministro? ¿Al ministro Monte? Sí. Ya, y tenemos, va a poner la declaración de, ¿la tiene o no? ¿La quieres poner ahora de Tomás de Reventería o la quieres poner después? De nuestro senador. Ah, ¿va a estar después más adelante? Ya, perfecto. ¿Lo va a poner o no, UG? Dígame. Ya, póngale play entonces. Ahí, él sí. Ah, ya, puso la grafa. Diputado de Reventería, tras dicho de senador La Torre, quiere que todos nos hundamos con él. ¿Con él? A ver, ¿eso significa que él está involucrado en la trama? A ver, Johan, es que, a ver. A ver, ¿qué es lo que, yo desprendo de esta declaración que el colega de Reventería, parte de la premisa de que el senador La Torre está involucrado en esta trama, sabe que en algún momento podría salir su nombre, y dice, quiere que todos nos hundamos con él. Es un, se puede desprender por lógica de esta declaración. Me parece extremadamente complicado. A ver. Yo creo, o sea, no he hablado con el diputado de Reventería, pero tengo la impresión de que acá hay un... Ok, que hay un gran ausente. En este debate hay una gran ausente. Porque finalmente, uno, el triángulo de lo que podría ser, porque esto está en manos de la justicia, ojo, lo que podría ser, al menos, es un tráfico de influencia, no se ha hablado, no se pasó al Tribunal Supremo de Revolución Democrática. Perdón que me pronuncia sobre... A la diputada Pérez. Entonces, primero, hagamos una mirada hacia adentro. Y se lo dice la presidenta a un partido que ha pagado costos por cosas que, en su minuto, no eran delito, pero eran poco éticas. Entonces, claro, hoy día la ciudadanía nos pide otro estándar y tiene otro estándar. Entonces, antes de ver dónde estaban los controles puestos, porque para que existan controles tienen que haber prácticas que controlar. Y primero hay que reparar en quiénes estuvieron involucrados en esas prácticas. Y a mi juicio, en este análisis, hace falta visualizar cuál es la participación de la diputada Pérez. Insisto en algo que se está investigando y que podría ser tráfico de influencia. Antes de meter al ministro, etcétera, eso voy a decir. Al menos desaforraron a la diputada Cordero. Sí, pero ¿sabes qué? Mirá, es interesante las declaraciones. Porque cuando estaba leyendo aquí la declaración del presidente de RD, o sea, no estamos hablando de un analista externo ni del embajador de Chile en Timbuktu, estamos hablando del presidente del partido. Y él dice que la subsecretaria le puso la nota de alerta al tema. Con lo cual, le damos por acreditario que la subsecretaria sabía. Sabía. Ya no es un hecho en discusión. Un hecho que hasta aquí parecía en discusión ya es un hecho. Ella sabía. Y no solamente eso. Puso en alerta al ministro. Por lo tanto, el ministro también sabía. Entonces hay dos caminos. O el ministro dice, perdón, esto no es efectivo y yo no sabía. Lo dijo. Y hasta allá. Bueno, y si es así, tiene que pedirle la renuncia a la subsecretaria. Pero eso lo dijo el primer día, Natalia. Pero lo dijo el día también el ministro. ¿Que él no sabía? ¿Que, que...? No, no, no ha dicho hasta aquí. No, no, no ha dicho que él no sabía. Hasta aquí no ha dicho que él no sabía. Entonces, si él sabía, el tema ya tiene que escalar a la moneda. Porque si el ministro de vivienda sabía que había un contrato directo entre el ex jefe de gabinete, una diputada, y una fundación cuyo presidente es el pololo de la diputada, en el distrito de la diputada. O sea, yo creo, esto no es un descriterio político. Natalia ha hablado de tráfico de influencia. No sé, no sé si llego tan allá. Pero evidentemente, de momento que el ministro lo sabe, ya adquiere esto un carácter de, digámoslo así, de problema de la moneda. Entonces, yo creo que el presidente Boric tiene un problema. Mira, con el subsecretario Araos, todos nos dábamos cuenta, Gonzalo. Todos nos dábamos cuenta que esto no daba para más. Parece que lo único que no se daban cuenta eran en la moneda. Aquí me da la impresión que está pasando lo mismo. Entonces, presidente, déjenos ayudarlo. Ayuda gratuita y de calidad. Tiene que tomar una decisión. Porque está llegando una vez más tarde. Y esto solo va a tender a empeorar. Si el senador La Torre ha dicho algo que no es cierto, tiene que aclararlo. Pero da la impresión que el senador La Torre, con su frasecita, le tiró la pelota a la moneda. María Francisca, ¿eh? Mira, efectivamente estamos frente a un caso que no tiene explicación para la ciudadanía. Cuando la ciudadanía está al 3 y al 4, está dando a pagar sus deudas, todos lo sabemos. O sea, ir al supermercado es súper caro. Vemos aquí el amigo de llevándose contratos. Efectivamente, aquí hay una cuestión que nadie puede venir a bajarle el perfil o porque uno le tiene cariño a la cata o porque uno está en el partido hermano de Rd. Aquí las cosas como son. Esto es, de alguna forma, una acción miserable, por así decirlo. Una acción que no se comprende cuando llegamos al poder, porque yo provengo del Frente Amplio, de alguna forma diciendo que éramos moralmente superiores. Yo creo que ese fue un error, un error del ministro Jackson de decirlo porque como decía Natalia... Es un error del ministro Jackson y usted se creyó moralmente superior. Es que aquí en política uno no viene a ser un santo, no viene a ser un azor, uno viene a hacer las cosas respecto a la legalidad. Y aquí entonces tenemos que juzgar respecto a la eficacia, la eficiencia y la legalidad. No si somos buenas o malas personas. Lo que uno hace en su vida diaria para ser una mejor persona, eso está dentro de una cuestión personal. Uno sabrá, ya sea ir a la iglesia, ya sea a obras de caridad, eso es una cuestión. Pero para ser político uno no tiene que ser solamente mejor que el otro, sino llevar un proyecto político que sea escuchable para la ciudadanía. Y hoy día, lamentablemente, estamos en tela de juicio. Hoy día no es un momento fácil para el Frente Amplio. Ni tampoco queremos decir que es un momento fácil. Lo que pasa, María Francisca, es que ustedes construyeron todo su relato político con una superioridad moral, una cosa prístina, adánica, como decía Guillermo Antonio. Creo que lo único prístino que hay que cuidar hoy día en Chile son las aguas. Las aguas prístinas. A ver, Mervilá, Mervilá, usted que me gustaría escucharla. Sí, a ver, lo que pasa es que ciertamente tiene razón Natalia cuando dice que si uno analiza cualquier institución humana, hay de todo, y en todas partes, y de lo mismo cual sea. O sea, cuando uno dice todos los no sé qué son malos y todos los otros son buenos, es una caricatura, y en el sentido de la caricatura, de que se aparecen, digamos, las expresiones para que algo se haga evidente. Ciertamente hay de todo. Pero el gran problema es que este gobierno, y ahí yo me sumo a lo que está diciendo Francisca, asumió partiendo de la base y construyendo un relato de que los 30 años habían sido lo peor que había existido en este país, primero, y que ellos venían a solucionar toda la vida. Entonces, esa actitud de soberbia tan profunda, combinada con la profunda ignorancia de quienes hoy día ejercen los cargos, porque, seamos bien claros y honestos, si los sacamos del gobierno y los ponemos en el mercado, no les pagan ni un décimo de lo que ganan en donde están. Por lo mismo, sabiendo que no ganan ni un décimo, bueno, aquí viene la oportunidad. ¿Dicen que la oportunidad es el ladrón? Sí, 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 claro, por supuesto. Ellos están, pasaron, de la mesada de los papás a la dieta parlamentaria sin ni siquiera haber ordenado su pieza ni hecho su cama, como yo lo he dicho varias veces, porque ahí se ve, es más, ahí es donde se aprende el rigor, ahí es donde se aprende la gestión. Si cuando tú tienes una juventud que es incapaz de ordenar su propia pieza, ¿qué queréis para ordenar un país? ¿Cómo vayas a gestionar? Entonces, no era un problema solo de gestión, sino que pareciera ser que ya votaron el gobierno y que hay algunos que están buscando las carretillas para llevarse lo que puedan. Por lo tanto, esto es muy complicado. Es muy humano, es muy humano. A ver, es bastante la caricaturización de la magdalena, creo que a veces no contribuye al debate. Yo creo que aquí tenemos que mirar esto desde una perspectiva mucho más amplia y decirle que hay casos tan terribles como este, como los 600 millones de pesos en las clases de Zumba del Intendente Guevara, que está hoy día en la fiscalía. Pero Claudia, déjame terminar. Gonzalo, déjame terminar. Yo condeno todo lo que ha pasado hacia atrás y que se persiga penalmente todas las personas, pero no empiecen a empatar. si esta cuestión no es un empate y lo partí diciendo en un comienzo, aquí hay que combatir todo este tipo de casos y el llamado es precisamente al presidente que en este caso si nosotros realmente queremos ser implacables, debemos ser implacables también con las medidas políticas que este tipo de cosas traen al respecto porque podemos tener gestión buena pero cuando nos metemos con la plata de los chilenos de esta forma efectivamente deslegitimamos un proyecto político que a mí me gusta y que yo encuentro que hoy día le hace bien a Chile. Y cuando digo que recordemos los casos, los 600 millones de pesos de Zumba del Intendente Guevara es para que planteemos cómo mejoramos esta situación como bien lo decía Natalia en un comienzo de cómo bajamos los incentivos a que estas cosas ocurran cómo ponemos control de gestión cómo ponemos puntos de fiscalización si efectivamente la subsecretaria estaba al tanto de esto ella debería haber informado esto y esto se debería haber denunciado por parte de ella entonces efectivamente ahí debería operar la renuncia y el llamado es precisamente a que el presidente actúe de manera implacable y más implacable con los nuestros porque nosotros tenemos que ser capaces de predicar con el ejemplo con la clínica Sierra Bella ahí salieron todos cerrados a defender la gestión de la iras y Hasler entonces pongan pongan una vez la plata donde ponen la lengua es decir efectivamente ustedes están de acuerdo con perseguir todo esto entonces persigan también las responsabilidades políticas por ejemplo de la alcaldesa Hasler donde gracias a los votos del Frente Amplio no se inicia un proceso de destitución de la alcaldesa por la clínica Sierra Bella hagan entonces de su parte efectivamente lo que pueden hacer cuando les toca controlar a sus propios alcaldes y a su propia gente no lo están haciendo los conmino a mostrar efectivamente compromiso con la probidad y perseguir también a aquellos que son de la propia coalición política cuando se nota que hay un problema serio de probidad johanes tengo en Valparaíso tengo la impresión del diputado Tomás de Reventería diputado ¿está ahí o no? sí acá estamos ¿cómo está? diputado se escucha espectacular así que no se mueva por favor porque todas las veces que los chatos entrevistas ¿qué es ahí? no se mueve no se mueve no se mueve es lo que declaró diputado sí tampoco se mueve diputado hoy día usted hizo declaraciones del tipo que la torre el senador quería más o menos que todos se hundieran en este en este buque con él ¿a qué se refería con esa declaración Tomás? a mí me parece que acá el senador Natorre no asume la responsabilidad que tiene su partido en esto él tiene que expulsar al señor Andrade y al señor Queraseremi porque son unos corruptos eso es lo que sabemos son unas personas que cometieron graves errores a la probidad y falta la ética porque yo en esto quiero separar más allá del resultado de una investigación penal o administrativa acá hay cosas que no son ética no es ética armar esta no es ética tener plata en paraísos fescales no es ética un montón de cosas que se han hecho en política pero creo que esto llegó el momento y una vez por todas y con mayor razón cuando es alguien que es de mi coalición de gobierno creo que tenemos que dar un ejemplo de cómo se hace ética en política que tiene que ir mucho más allá de lo que dice la letra de la ley nosotros no somos personas cualquiera somos personas que manejamos presupuestos de los expuestos que la gente paga que tenemos que trabajar en mejorar la vida de la gente entonces cada error que uno comete es aún más grave entonces yo creo que acá el senador La Torre cuando trata de involucrar al ministro Montes en el momento que el ministro Montes ha dicho que va a obtecer que se devuelva todo peso a esta fundación democracia viva lo que está haciendo es como el ahogado que tira al que se afirma del del lado para que se hunda también yo creo que en esto Juan Ignacio el que conozco el senador por mi zona se equivocó se equivocó como se equivoca muchas veces cuando declaración a la prensa creo que no debería hacerlo porque acá el partido sanista había sido bastante leal habíamos guardado silencio absoluto en esto y apoyado 100% en la situación mientras se investigaba mientras se sabían más temas pero acá lo que hacen es tratar de hacer pero el senador la torre primero dice que esto es un error político después dice que es poco ético después dice que el ministro monte sabe de esto usted cree que el ministro monte sabía de esto no el ministro aclaró que no el ministro aclaró que no era esto un ministerio como el de vivienda es tan grande que no puede estar enterado de lo que se hace en la seremia y además los que llevan la relación directa administrativa con los seremia no son los ministros son los subsecretarios en este trazo las subsecretarias del mismo partido del que era el seremia en Antofagasta que no tengo nada contra la revolución democrática ya sé que esta Valeria que es mi amiga la conozco acá estoy en este momento en Casablanca con el alcalde de Casablanca que es RD creo que esto es algo muy minoritario de ese partido pero que el senador la torre saca cargo también de sus militantes como nosotros nos hemos hecho cargo en otras oportunidades de los nuestros que han cometido falta a la prioridad diputado y esta autosuspensión de la diputada Catalina Pérez ¿qué le parece a usted? bueno yo creo que acá en eso tengo un matiz creo que lo de Catalina Pérez acá el señor Andrade se ha tratado de esconder en las polleras de su expareja de la diputada Pérez yo creo que acá ¿expareja? por lo que escuché en la radio es que expareja déjenla reventir no, mejor dentro de la parándula pero creo que creo que tenemos ahí una situación que es bastante que es bastante seria y y que en esto hay que ser claro acá hay corrupción no hay que esconderla pero acá la diputada Pérez no tenía la culpa pero si me preguntan yo no habría tomado la misma decisión de ella porque esto de congelar yo creo que ella era lo mejor que se alejara de la mesa de la cámara y defendiera su inocencia desde fuera de esto porque ahora tenemos una situación tan precaria que tenemos una mesa donde está solo un lado Mirosevic diputado le doy las gracias por este contacto Natalia ¿tú quieres preguntarle algo? ¿alguien quiere preguntar algo? muy cortito ¿Johannes te quiere preguntar algo? sí una consulta bueno nosotros hola Tomás o sea que nosotros fuimos juntos al Antártic hola Johannes un solo punto dormimos dormimos en la misma pieza exactamente no se imaginan no se imaginan como ronca pero no nos alcanzamos no nos alcanzamos a entender tan bien oye lo que le quería plantear es lo siguiente Tomás lo que hizo Tomás no hay que olvidar una cosa nosotros querellamos interpusimos una querella los diputados Araya y Rara Zaval interpusieron una querella contra quien resulta responsable por delitos en esta operación lo que hizo el senador La Torre en este caso fue directamente involucrar al ministro Montes en una investigación penal o sea no es menor no es menor ¿y por qué hace eso La Torre? yo la verdad es que a estas alturas a estas alturas la única la única o sea puede ser por un error de criterio pero puede ser también porque de alguna manera él esté buscando protección desde la misma moneda ¿por qué? porque puede ser y yo lo dejo en el aire puede ser de que esto no sea un caso tan aislado como se como se como se presenta y si no es un caso aislado sino que es un modus operandi de más de un militante más de una seremia un mecanismo como se dice si es un mecanismo de financiamiento de algún tipo entonces evidentemente que la cabeza que va a rodar también es la suya ¿en el caso qué? yo estoy poniéndolo aquí en condicional ¿y la pregunta Tomás, diputado? entonces mi pregunta es Tomás ¿cuál es el daño efectivo que le causa en tu opinión al ministro estas declaraciones de La Torre? ¿y puede el ministro continuar en su cargo cargando todo este desorden tanto en su coalición falta respaldo desde su coalición? yo creo que acá el ministro tiene toda la voz del presidente de la república el presidente ya se expresó que esto era un acto que era reñido contra la propiedad y creo que el ministro me llama la atención que se le tiren al ministro cuando el ministro informa que va a ir a Antofagasta va a pedir que se entregue toda la información a la fiscalía va a pedir que se restituya todo el dinero de democracia viva y en esto yo no sé cuál es el afán de involucrar al ministro yo creo que tal vez quiero creer en la buena fe de Juan Ignacio que lo hizo por un error por la desesperación debe ser difícil ser presidente de un partido que está viviendo esta situación pero creo que acá el que elige a los ministros y le da el respaldo es el presidente de la república y creo que lo tiene 100% muchas gracias Tomás que estés muy bien nos vemos la otra semana me dijeron que vas a venir saludos a todos ya nos vemos que estés bien ya estamos haciéndolo ya pues cuídense muchas gracias diputado ahí está Tomás de Armentería